Para mí tú eres la gloria Este secreto de amor Este secreto de amor Al que me abierto tan discreto Este secreto de amor Este secreto de amor Este secreto de amor Este secreto me mata Este secreto de amor No lo puedo gritar Este secreto de amor Tú y yo debemos respeto Este secreto de amor Este secreto de amor